Tuve la suerte y el honor de haber sido profesor durante bastantes años y también de haber dirigido el Instituto Príncipe de Viana en Pamplona que forma parte hoy día junto con la Chimérec de Rada de lo que llamamos el Instituto Plaza de la Cruz Mi llegada al Instituto se produce en el año 78 en pleno proceso de transición y llego desde una experiencia a través de varios institutos, en Vizcaya en Valdepeñas, en Bernardo Balbuena en Orihuela el Gabriel Miró y en Murcia el Alfonso X el Sabio son institutos masculinos o mixtos y llego a un instituto femenino que en principio me produce una sensación de una cierta obsolescencia de un exceso de tradicionalidad un instituto un poco de otra época con un grupo de profesores jóvenes que llegamos ese mismo año iniciamos un camino de esfuerzo o de intención por mejorar el instituto por modernizar el instituto sorprendentemente el instituto nos cambió a nosotros en ese centro existía una especie de spirit una especie de espíritu una especie de insignia algo que sin darnos cuenta a nosotros mientras creíamos que lo estábamos modificando que lo estábamos mejorando nos estaba mejorando a nosotros nos estaba haciendo mejores profesores mejores profesionales fue algo así como aquello de Roma vencedora de Grecia fue capturada por Grecia fueron años emocionantes años inolvidables existía una excelente profesionalidad había capacidad de esfuerzo había entusiasmo los alumnos en aquel caso las alumnas estaban movidas por ese mismo espíritu de superación que hacía que en un centro situado en el centro de la ciudad compitieran alumnas de La Milagrosa un barrio de procedencia de migrantes con las alumnas del segundo sancho de Pamplona esa mezcla heterogénea en principio de alumnas no producía ninguna distorsión sino que entre ellas competían entre ellas se esforzaban y pudimos disfrutar de la experiencia de ver cómo la educación era un elemento absolutamente revulsivo que permitía una mejora social eran conscientes aquellas chicas nosotros también de que después del esfuerzo del instituto iban a ser mejores personas mejores profesionales gente mejor formada y había alegría también había un espíritu sano de competitividad entre ellas y una especie de camaradería también ha sido emocionante fue emocionante una experiencia 14, 12, 14, 15 años no recuerdo cuántos fueron exactamente extraordinario extraordinario habiendo conocido otros ambientes otros institutos en otras provincias lo que entonces se llamaban provincias puedo decir que el instituto nos proporcionó lo mejor el mejor tipo de nuestra profesión yo hoy quiero sumarme a este homenaje merecidísimo y en el recuerdo de aquellas alumnas de aquellas vedelas de aquellos profesores y profesoras debo darles las gracias todavía y quiero pensar que pude contribuir aunque fuera mínimamente a hacer que aquel centro que después se transformó en un gran centro fuera uno de los mejores centros que existieron en el país yo al menos con la experiencia que tuve que no fue pequeña antes de llegar aquí puedo decir que fue el mejor el mejor de todos enhorabuena y mi mejor deseo de que el instituto siga cumpliendo esa labor el tiempo lo haga más veterano más sabio y que podamos verlo nosotros y seguir agradeciéndolo felicidades